En la cana de parra con mis amigos, en la sonrisa de la mulata Cuando estoy borrachillo, enciendo un cigarrillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor La culpa de mis hijos de una mujer ingrata, porque no tengo plata para comprar su olor La pobre de mi madre, en la que está sufriendo, yo sé que soy la causa de todo su dolor Pero es que yo no puedo dejar de tomar vino, porque es que mi destino es la copa de licor Cuando por ahí la miro, me llena de tristeza y una gran sorpresa, no puedo remediar Quisiera envenenarla y quitarle la insistencia, porque esta es la Grecia que le voy a robar Me voy a la cantina y allí me doy ese cuero, hoy cambio mi tristeza por compas de licor Después de cuatro cocas ya no me importa nada, de puro sentimiento me voy a emborrachar La pobre de mi madre, en la que está sufriendo, yo sé que soy la causa de todo su dolor Pero es que yo no puedo dejar de tomar vino, porque este es mi destino la copa de licor Me voy a la cantina y allí me doy ese cuero, hoy cambio mi tristeza por compas de licor Después de cuatro cocas ya no me importa nada, de puro sentimiento me voy a emborrachar No me importa nada, de puro sentimiento me voy a emborrachar